¿Cuál fue la contratación el martes? ¿Se siente forzado? La profesora, la maestra Luisa me dijo, la única manera que tú puedes tomar tu incapacidad es darme tu renuncia, pero no te preocupes, en enero o febrero cuando sean las próximas contrataciones sin problema te incorporamos. ¿Fue una promesa? Sí, fue una promesa. Quiero en palabra, porque en la renuncia dice que yo renuncié voluntariamente. Entonces el martes que yo voy a firmar, ella me dice, ah, ¿sabes qué? No, es que no estás en las listas. Entonces yo le pregunto, ¿pero por qué no estoy en las listas? Y me dice, no, es que nada más son para las personas que terminaron en diciembre. Y le digo, pero tú sabes mi situación, tú sabes el por qué yo no terminé en diciembre. Fue cuestiones de salud y fue que tú me dijiste que todo iba a estar bien cuando yo regresara. Y me dice, no, discúlpame, es que no podemos hacer nada, vamos a ver qué pasa en agosto. Entonces le dije yo, y en agosto, ¿qué va a pasar conmigo también? Y me dice, es que no sé, no sé, porque pues no sabemos, tú sabes la situación y no sabemos qué es lo que vaya a pasar en agosto. Entonces yo le pedí hablar con el maestro Burfrano, que es el coordinador, para explicarle mi situación personal y él me diera una solución. Y hablé con él y me dijo exactamente lo mismo, solo que yo le dije, yo sé que usted puede hacer algo por mí, no sé con quién, alguien que usted para hablar, para que ellos hagan una excepción. Yo entiendo las reglas de procedimiento, pero en todo tiene que haber una flexibilidad por situaciones especiales o extremas. Y él me dijo, es que esta vez las firmas de los contratos vienen directamente del secretario de Educación. Yo no puedo hacer nada, incluso los contratos ya vienen firmados. Y yo le dije, entonces en este caso los firmó el secretario de Educación. Y me dijo, sí, yo conseguí el teléfono de la secretaria personal del secretario de Educación y hablé con ella. Y ella me dijo, no, nosotros no tenemos nada que ver con las firmas. El único que hace y decide en las listas y en las firmas de los contratos es el maestro Burfrano. Hablé también con la doctora Dulce, que es la de programas federales, y ella me dijo exactamente lo mismo. Y me dijo, yo no puedo hacer nada porque el único que tiene decisión es él, porque él es el encargado directamente del programa. Él es el que saca las listas y él es el único que puede hacer las modificaciones. Entonces yo volví a hablar otra vez con ella, con la maestra Luisa, y ella me dijo, es que no. Sí es cierto, sí es cierto que nosotros tenemos pleno control de las listas, pero es que esta situación se nos sale de las manos. Y yo le dije, entonces, no, no creo yo justo, tengo nueve años trabajando con el programa, sin ninguna queja de parte de ustedes. Todo lo he tratado de hacer bien, todas las certificaciones que ustedes nos han mandado hacer, yo las sigo tal cual, en tiempo y forma. Y en mi trabajo, lo que es cuestión del director, nunca tienen alguna queja de mí. Y ahora que yo necesito de ustedes, simplemente ustedes se dan la vuelta y me dicen, no puedo hacer nada por ti. ¿Cómo se siente usted? Estoy enojada y estoy triste, porque son nueve años, literales, y no puedo creer que ni mi trabajo pueda hablar en este caso por mí. Ahora usted tiene una cita.